La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y que se extiende y fructifica en el mundo entero Eso mismo sucede entre ustedes Desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad Al ser instruidos por Epafras Nuestro querido compañero en el servicio de Dios Él es para ustedes un fiel ministro de Cristo Y por él conocimos el amor que el Espíritu les inspira Confío en tu misericordia Señor por siempre jamás Pero yo como verde olivo en la casa de Dios Confío en la misericordia de Dios por siempre jamás Confío en tu misericordia Señor por siempre jamás Te daré siempre gracias porque has actuado Proclamaré delante de tus fieles Tu nombre es bueno Confío en tu misericordia Señor por siempre jamás Al salir de la sinagoga Jesús entró en la casa de Simón La suegra de Simón tenía mucha fiebre Y le pidieron que hiciera algo por ella Inclinándose sobre ella Jesús increpó a la fiebre Y ésta desapareció Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos Al atardecer todos los que tenían enfermos Afectados de diversas dolencias Se los llevaron Y él imponiendo las manos sobre cada uno de ellos Los sanaba De muchos salían demonios Gritando Tú eres el hijo de Dios Pero él los increpaba Y no los dejaba hablar Porque ellos sabían que era el Mesías Cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar desierto La multitud comenzó a buscarlo Y cuando lo encontraron Querían retenerlo Para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También a las otras ciudades Debo anunciar la buena noticia del reino de Dios Porque para eso he sido enviado Y predicaba en las sinagogas de toda Judea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!